Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de metaforrefantasio continuamos la capital gran trata se ha ido atacada en el entierro del rey y vamos a ver cómo se comporta Luis si va a conseguir él pues la corona o no estamos con Hulkenberg esta caballera de la guardia del del príncipe que bueno conocía a Grieus lastimosamente los ha dejado ya y estamos con Stroll con nuestro compañero y con Gálica continuamos la historia de esta parte aquí tenemos a More vamos a ver a More un rato para hablar ha sido una cosa de More ir a la academia vamos a ver si se nos cuenta alguna cosita nueva alguna cosita que nos ayude en combate porque tienes un nuevo arquetipo no lo esperas menos no dudes en avisarme cuando quieras estudiarlo la cuestión es a quién le ponemos eso sanador pero claro no quiero gastar los mags gastamos muchos mags ya en el anterior vamos a esperar a que a que Hulkenberg avance haga su arquetipo a ver si y claro puedo despertar el arquetipo de Hulkenberg ya yo diría que no tiene que unirse al equipo vale entonces mejor continuar por esto es la quaternal y suele de atrapar a ese negromante no pasaremos hasta darle caza lo haremos avión por Grieus vamos este gran conduce a la puerta trasera de la gran quaternal ahora menos seguridad que en la puerta de la principal os sentimos de una vez ¿estéis listos todos? cuando la tenga asociada hacemos el despertar pero a lo mejor le hace el despertar ella automáticamente así está demasiado tranquilo ¿no? qué mal rollo nos queda más remedio que armarnos de valor y seguir adelante es la única ruta de ventana que tenemos está despejado de prisa vamos por aquí la habitación de al lado somos jefe ¿no? está cerrada no sé cómo quiere decir jefe pero noto algo extraño muy delante se hace que tuve la mina abandonada pero la mina estaba es lo que percibes no sé pero tengo un mal presentimiento ¿cuál es el Black Will? vamos a entrar vamos a entrar en la barra de palo que no es el mío espero que sea más flojo que el pájaro que es no sé siquiera otro cristal de Manga Manga ¿qué es esto? ¿se está cerrado? está cerrado hay un gran poder de la gente por un lado de la gente es un monstruo un monstruo un monstruo ¿es un hombre de los niños? ¿es un hombre de los niños? es un buen ruido ¿es un buen ruido? ¿No? ¿No se puede volver? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Arces! ¡Ostias! ¡No! ¡Arces! ¡No! 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 No hubiera sido un hombre de tu vida, ¡Hosuda! ¡Arcets! ¡Puede! ¡Puede! ¿Esto es solo a mí? No hubo que... ...seguiría a la muerte de Dios. No había podido guardar el Señor. ¿Por qué no me llevaba a ir con el Señor? No había podido guardar el Señor. Pero yo... No, 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 no. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No lo haré! ¡No lo haré para lo que no lo haré! ¡Por favor de la lucha de los consejos! ¡No lo haré! 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 Así es. Entonces, yo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué interesa esto? ¿No? Y dejo una muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ...y por el jugo en la encarnación heroica del caballero. La posectora del arquetipo de que había era la Academia. Ver qué poderes nuevos está morda. ...y por el jugo en la encarnación heroica del caballero. ...y por el jugo en la encarnación heroica del caballero. ...y por el jugo en la encarnación. ...y por el jugo en la encarnación. ...y por el jugo en la encarnación heroica del caballero. ...y por eso no quiere. ...y por el jugo en el jugo en la encarnación. ...y por su供iendo. ...y por su tienda. ...y por su cerebro. No sé si está como cuarto de general, osada. Pues claro que tiene. Vamos aquí gracias a ti, Gaelic. Percibe la tristeza de Gaelic así como su confianza y determinación. Rango 2 No tiene el coste de marcas por más que tipos de lineaje de mago. Puedes oír voces de tus seguidores desde la lejanía. Los ruidos son de los seguidores, el ruido ese que hace de vez en cuando. Un ruido a veces que se ha escuchado, ¿verdad? Pero no vamos temprano a descansar para estar precos mañana. Él nos dijo que nos dejaba sus cosas. Vamos a ver. El ruido es mi cuesta sin la que ya no esté. Solo hubiese podido darle las gracias. No son por él. No hubiera escuchado una caballera de verdad. ¿No? No. Pero ahora con Hulkenberg. Yo soy de libido al ver a su Alteza. Y le he suido mucho desde que la conozca. Esta noche tenemos que descansar bien para estar listos mañana. Hay que terminar la fea. Lo que hace se empezó. Pero es un poco de pavo. Y no podemos follar. ¿Qué? Por qué. Ya oye. ¿Holaste por ahí. Eh peido. ¿Quino? ¿Pero qué pasa? ¿4? A dormir, la cama parece dura, una piedra, pero voy a dar la pena descansar, la dejo ya por hoy, descansar. ¿Te molesta que durmamos solo? Al parecer nos han invitado a la academia. He visto que el enemigo de la fuerza en la fuerza, se ha olvidado de perder la vida de la vida de la humanidad. Pero no es lo que se ha hecho. Él está en el último momento. La historia de la antigüedad de la antigüedad de la historia. Él también se ha olvidado de la antigüedad de la antigüedad. Los madres de Grylls se han heredado y han vuelto al alma de Will. Pero, en el momento en que el poder se despegue. A pesar de que se despegue, este es el valor de tu propio arquitecto. El valor de tu propio arquitecto y tu propio arquitecto. Es lo que se despegue. El incienso de héroes. A veces encontrarás objetos que al crecer tus arquitectos, que hay diversos lugares como el de las mazmorras. Son similar al incienso de héroes que recibiste gracias a la ayuda de Moth. Para utilizaros, voy al menú principal y entra en el objeto. Te darán experiencia directamente a tu arquitecto que poseas. Lo que te permitirá cultivarlos sin entrar en combate. ¿Y? O, sí, es verdad. Me dicen que es el valor de la antigüedad de la antigüedad. Es que necesitas necesidad de ir a visitar la antigüedad. Pero, ahora, se ve que sale de truque. Es que no se ve que más. ¿Qué extraño? ¿Han roto el hechizo? ¿El cristal subterráneo que se ha hecho añicos? No es demasiado pronto, los soldados no pueden. Da igual, es un asunto trivial. ¿Dónde ahora? Aunque se trata de un hechizo desayado bastante complejo, entiendo cómo funciona. Podré romperlo sin problemas más pronto que tarde. Tiempo que me falta para entrar en la sala del centro real para la calamidad, todo va a pedir de boca. 12 del 6. Te pido disculpas por habernos aprobado de tu casa. No te preocupes, está bien en mi lucha. Pasa por el hombre de la cadera, ¿verdad? Sí. ¿Y antes del día de la calamidad del que nos ha advertido? No sé qué trama hará, pero no podemos permitir que siga actuando a fondo. Debemos evitar alguna tragedia que borre de un plumazo el futuro de este mundo, por el príncipe y también por Dios. Una cosa más, aún no me he acostumbrado a este poder tan extraño. Cuando volvamos a salir al campo de batalla, deseo recibir órdenes de otra persona. Will, tú eres el más adecuado para ello. Eres el papel que has desempeñado hasta ahora, ¿no? Nada que objetar por mi parte, desde luego. A mí me ha sacado de más de un empuro. Sí te cura. ¿Tú qué dices, Will? De acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Llévanos a la victoria. Y me refiero, pues no te convertiste en nuestro capirán. Título perfecto para la autoridad táctil. Tengo que ver, suena a un formular, no sé si me acostumbraría a llamarla así. En cuanto a cuando volvamos a la catedral, tú tienes la última palabra. Nos convendría ser prudentes y no apresurarnos. Cierto, hay que servir de estar bien prudidos en Gálica, cuando sea a la hora de movilizar, nos avisa. Bien, te digo. Vosotros tranquilos, que lo conseguiréis. A por el nigromante. Hay que desgarratar los peces del nigromante y descubrir al paradero de Luis, a saber qué ocurrirá el día de la calamidad. Pero no puede ser nada bueno. Fecha límite, 21 del 6. ¡Hostia! Ha empezado una misión con tiempo límite. Rébrote con tus sonidos a la entrada de las catacumbas para acercar el desastreo de la victoria de la guerra. ¡Ojo! La partida es terminar si no completas la misión antes de la fecha límite. Procura derrotar al ligromante y cedida de la calamidad. Durante el transcurso de un día, puedes utilizar la actividad perdida y por la noche las mazmorras no pueden visitarse de día. Si has pasado tiempo en la ciudad por el día, tienes que pasar el tiempo libremente por la noche. En el mapa, lo cual hay iconos que indican dónde puedes poner tus virtudes reales, dónde están las personas que tienen las virtudes y dónde están tus seguidores. Mejorar tus virtudes reales y estrechar lazos con tus seguidores te permiten adquirir nuevos arquetipos. Utilice saber tu tiempo libre y esfuerzo de para matar. Las acciones que hacen pasar el tiempo están marcadas con un símbolo que le indica que él lo encuentra a la hora de pedir cómo ampliar tu tiempo. Y es un segundo gran tránsito gigante. Debes estar cansado de tanto onda. Se me ha ocurrido que podrías dar un uso más interesante a la espada de tu alteza. Luis dijo que esa espada fue de forjada con magla. Creo que podría hacerla forjar con una pizca de magia. Si no puedo hacerlo, ¿recuerdas? Vamos a intentarlo. Imagínate que le evitas tu intención. Zonas seguras como las ciudades. Pulsa B para apuntar sobre tu espada y desplazar terriblemente. Tienes un carreté para acelerar. Antes de nada, vayamos a la Gran Caterra. Puedes viajar a este tres lugares que hayas visitado desde la parte del mapa. Y no. Eso de los 11 días. Claro, esto es como una petición de un aviso de persona. El problema es... Acostumbras a todo esto va a ser difícil. ¿Qué puedes decir de ahí? El bueno no sabe despertar el bueno. Pero no sé hasta qué punto, si avanzo en la misión principal. Está apropiado estar en la misión principal. A lo mejor nos peguen una paliza. No estoy aprovechando el tiempo. No se olvide tomar el hilo de Ariadna. Es fundamental para volver la entrada sin perderse. No sé que nos dé parar ahí dentro. Sí que será mejor que lo lleves encima. Desde luego nos conviene ir a la plaza a recomprar. Vamos a grabar. En el otro C. 5 horas ya. Vamos. Sentémoslo. Dificultados tiene el negramente. Dificultados al principio del juego. Y habiendo rastros de magla por todas partes. Pero al menos su intento de borrarnos ha fracasado. No. No hay tiempo para alimentarnos. Tenemos que aprovechar la oportunidad para hacernos ver lo que podamos. Pero la muerte de Grius no haya sido en vano. Entonces vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué hago ya al final? Esto sí hace raro. Esto sí hace raro. Esto es en el que la gente hace raro. Seguro. ¿Qué es el que nos hacemos aquí? Lo que es tuya. No es tuya. No lo haces, hazlo en la casa. Tú lo sabes. Este es un giro. ¿Alguien te ocurre esta salida? Vamos nosotros a buscarlo Paripas, te ayudará. Yo creo que es correcto, pero... Nosotros... ...y tú, que me equivocas y me equivocas... ¡Suna! Entendido. Lo que estoy buscando es Paripas. Es como yo. Por favor. Una prebús quiere que rescatemos a su amiga que se quedó atrapada en la gran caja. Será el regalito. Recompensa cinco millones. Sin plazo. Vemos. Estos nos dan la bienvenida. Ha sido más fácil de lo que pensaban. Parece que no hay nadie terminando la zona. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No tienen soldados suficientes. Mejor que para nosotros estar a cazar a ese nigromonte no es lo único que tenemos que pendiente. Hay que aprovechar la falta de viglesia para salvar a los rehenes. Tenemos un vistazo de adentro. No hay nada. ¿Esa bola? Parece enemiga eso. Ya he hecho. Ah vale. Está en la habitación segura. Eso es enemigo. Esa bola es de algo, ¿objeto especial o algo? ¡Dábe, dábe! ¡Ah, toló! ¡Misos! ¡Sólo! ¡Mes chiflado! ¡Guarra en un combate! ¡Misos chiflado! ¡Misos chiflado! La habitación está segura. Se quedan grabadas y puedo hacer viaje luego a ellas. Aquí la magla es muy de menos densa. Perfecto para descansar. Otro vacío de magla. Menos mal que hemos encontrado un sitio seguro. Se han hecho más por hacer la luta del camino. Con lo grande que es la gran cadera, te diré que es lo mejor. Voy a empezar a memorizar las rutas hasta aquí. Podremos ir y venir sin ningún peligro. Sé que podemos volver a la entrada sin problemas. Siempre es mejor poder salir al menos. Rebastecernos que continúe así. Nos quedamos sin víveres ni energía. El que puede transportarte de un vacío de magla a otro. Incluso puedes venir y venir de la entrada a la mazmorra desde un punto de magla. Si tu grupo está cansado, a veces será mejor. Será necesario hacer un alto y volver a la ciudad para recargar energías. Aprovechar los vacíos de magla cuando exploras las mazmorras. Descansamos un rato. Avisadme si queréis que os guíe a otro sitio. Voy a volver a la entrada y ir a la academia. Voy a dar esfuerzo. Vale, está chulo. Voy a jugar cualquier persona. Es decir, la dinámica es la misma. Si a jugar persona... Lo bueno... Voy a jugar con mind. Voy a jugar con cada нее. Voy a jugar con Dios. Voy a jugar con el 무 dono. Y después va jugar con la máquina. ісadme empie. Ahí está No hay algo que se desee No hay algo que se desee ¿Qué? ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Bof? Madre mía Que gastar deberías llevar aquí un buen rato ¿Qué crees que hiciera? No podemos usar el ascensor y esas veces Caliluchas son más largas que un día sin pan A este grupito que está encerrado En la habitación de arriba La llave está sobre la mesa que te dije Que sí, que sí, que ya lo sé, por cierto ¿Para qué quieren los rehenes? Es más follón que otra cosa Para impedir que entre el ejército ¿Para qué iba a ser si no? La cabeza la tienes en el adorno, ¿verdad? Venga, date Pris y hazme el relevo Como vea que empiezas a escaquearte Se lo diría a la lección de la alba Pánique, gente fuera de nuestra aliada Solo se creen superiores por llevar un capa blanca Imagina que estos son los del ejército privado de Luis Aunque la falta de disciplina seguro que los recutaron De Pris y corriendo Ellos llevan uniformes de colores Pero han dicho que no se quede de un color blanco ¿Qué es la habilidad? El guarda del uniforme indica que el rango ostentan los soldados Del ejército privado de Luis Los señor uniformes de colores son soldados rasos Mientras que los del elite son uniformes blancos Y reciben el nombre de legión alba Ya, el de la guardia se va ¿No penséis que es la oportunidad perfecta para ayudar a los rehenes? Bien visto, no parece que haya muchos guardias por la zona Y dudo que los perros de verjeto Van a ser un rehen Paso en marcha, aprovechamos para proyectar a los rehenes Dejadnos salidos por favor, retenedos familia Dejadnos salidos por favor, retenedos familia Dejadnos al menos que salgan los heridos ¿Estás tiempo a Sabana? A ver, ruido La de pronto no llamo a abrir la puerta Esperadnos un momento, volveremos enseguida con ella Vale, saldando por favor Ya menos pisa Tengo que traerlo con que pensaron que ahí está solo en la mesa ¡Hala, la lluvia! Soy que no se ha puesto Me es parte No los ha visto Dispre, este no se da Ya la Para llegar a la sala no podemos ayudar a los reyes, ¿le hacemos algo al guardia o lo dejamos ahí? Espérate, camino de cofre, tengo la llave así que... Ojalá está tranquila... Si vosotros sacadnos de aquí de pisa, me estaría de llover, nos quedaremos de aquí. Vamos, vamos a abrirla. Ya por vuestra ayuda, pensad que ya no le preguntábamos. No está aquí la paripurio y esa. No por algunos, hemos llegado tarde, si hubiéramos ido más rápidos. No necesitas que estéis, hay más reinos por aquí. No sé, al principio se oían gritos por otras partes, pero ahora... Qué horrores, gente, ni siquiera están armados. Lo que hacen es que se caeran los supervivientes, os escoltaremos hasta la salida, cuando estéis listos. Y escoltarlos, tío. Tienes que estaría. Ya has puesto a todo el mundo a salvo. Tienes el único que queda por abandonar el lugar. Gracias por todo. Estabemos una. Por cierto, te suena descubrir a una chica paripurio que tiene el pelo negro y lleva una pinza con color... Una flor amarilla. Una paripurio que creo que estaba entre los enemigos. Hostia. Pero no digas que... Mierda. Si la conocíais, me gustaría que le enviáseis sus restos de su manera. Bueno, nos animo a todos hasta el final. Recuerda, pero primero tenemos que la comprar si era ella. Esto es lo que yo la compré en el freno. Así que esta tarea no es sencilla, pero si pudieras... Te voy a escoltar. Tiene que orejas. Por ejemplo, y espera. Lo ves. Ah, no, sí. No, no. Akuno lo sabía en un regazo y le abrazó con fuerza sin dejar de sutornar el oído cuanto la sentía. Gracias, realmente. No me dejé, me dejé. Por lo que es lo que es verdadero, pero... ¿Se ha completado? Eso es más que suficiente Ya tenía nada que hacer, recompensa No sé, estabas en apuros No sé, estabas en apuros No sé, estabas en apuros También estabas en apuros Muy bien Muy bien Es el espíritu noble de Katerina y la confianza que me profesa. Luchador. Ahora podrás pedir el partido de luchador en la academia en la que te podes no gustar, gordo. Ese era el último de los reines. Creo que ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer en esta planta. Así se ha dicho. Realmente es lo que buscamos en el último episodio. Tiene justicieros. Esto. Ah, el gato que me dijo. Plague y perrito. Tendelo. Quedero. Hijo, no. Calucidad. En la entrada hay un montón de cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Fu-f! ¡Fu-f! Limpia, espérate Soldados aquí Limpia abajo primero Es por ahí donde tengo que ir, la verdad ¿Ha visto? ¿Ha visto? Hostia, aguanta el tío Voy a jugar con los... Necesito Hulkenberg Aguanta Hulkenberg ¡Escita hulkenberg ¡Laайте! ¡Cabanera! ¡Acai, cabanera y al Rusia! ¡Tanera! ¡Vamos a la fuerza del delante de la Hulkenberg ¡Pues, poderoso! ¡Len Cabanera, espérate! ¡Fuera, espérate! ¡Vamos a la fuerza delante! ¡Vamos a la fuerza delante! ¡Vamos a la fuerza de la Hulmenberg ¡Vamos a la fuerza delante! ¡Suscríbete al canal! 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 Un Blackfeed por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, como aparece en el estado. ¡Apá! ¡Ah, esta la! ¿Me quieres decir que he pegado un pedazo rodeado? He llegado al mismo sitio que había llegado desde el principio. Qué bueno. Pero no soy de mal enemigos. Muy pese a combate esto. Este es el ascenso, ¿verdad? Mas he visto un mundo tan grande. Aunque no sé por qué me sorprende. Al fin y al cabo entramos en el gran crateral de la carrera real. Creo que esté en funcionamiento, no creo que sea tan... ...tan melucos. Bueno, nos va a tocar subir por las escaleras. Creo que no se hubiera venido el ascensor. Patitas para arriba. ¿Estás listo? No veo que hay otro camino. No te hemos subido ya. Parece que esto no se va a acabar nunca. Ni idea. Tan alto que no lo sabría decirte. No hay más remedio que seguir avanzando. Madre mía, ¿por qué construirían un edificio tan alto? Esto es inmenso. Qué portento. Qué portento se le ocurriría a esta fantástica idea. Tiene un edificio para demostrar que el rey le pertenece al santismo. Vamos, una demostración de poder en toda regla. Tiene pinta de que la autoridad le afecta a Luis más que pura fachada. Como caballera me duele reconocer que tiene razón. Quienes sostentan ahora el poder no ayudan a los más debidos. Después los tipejos como Luis pueden ir por ahí haciendo lo que les da la gana. Ese es el fin del momento. Luis tendrá que esperar hasta que hayamos redactado el negro manteño. El dinero primero a por él. Así sea. Todo esto juraré que conozco a este hombre algo. Qué morduras. Nada, venga. Hay que darse el piso y llegar a lo más alto. No tenemos tiempo que perder. No quiero volver a ver otro escalón de mi vida. Parece que las escaleras no llegan hasta la cúspide. Vamos a subir. Creo que si seguimos buscando encontrarnos algo, un pasadito que nos lleve más arriba. Tiene que haber algún ascensor que funcione. Es cierto, alguno que seguro que un enemigo estará vigilándolo. Lo primero que tenemos que hacer es registrar esta planta. ¿Habéis oído eso? Un minuto. Las leches están. No os acerquéis. Dejaos de aquí. Todo va mal. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué onda? Tendrías que buscar una habitación segura. Eso es lo que me llama la atención. Ahí la tenemos, a la derecha. ¿Cómo? ¿Qué tal han atacado a los cadores? Ahora sí, de imaginaciones tuyas. Se supone que están a nuestro lado. Van de aquí cagando leche sin siquiera con vida. Los están atacando. Lejas de mí. Parad. Deprisa, bloquea la puerta. Quiero que nos acerquen. ¿Está pasando nosotros al oír? No, no. No he enterado de nada. Vamos a acercar. No. 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 lo vamos a dejar aquí gente, en este punto, esta se le parece un buen sitio para descansar descansemos un instante, lo vamos a dejar aquí y en el siguiente avanzaremos porque vendrá el negromonte, no sé si tendremos el cintenial como para derrotarlo, así que vamos a tomar este punto de descanso, de relax y seguiremos enfrentando a los enemigos de la corona, a Luis y al negromonte a ver qué sucede, espero os ha gustado este vídeo, si os habéis dado like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo, hasta pronto Gracias 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 Gracias